hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema de vladimir holland este poeta checo nació en praga el 16 de septiembre de 1905 y murió en su misma ciudad natal en el 31 de marzo de 1980 poeta de checoslovaquia en 1911 se trasladó a podori podoli donde cursa sus estudios primarios y aprende latín en 1919 con 14 años volvió a praga donde recibe educación secundaria en 1926 es el año que publica su primer libro con 20 años 21 años abanico en delirio libro de poemas por supuesto en 1929 vladimir holland viajó a italia y un año más tarde aparecen el triunfo de la muerte y soplo con un estilo de poesía hermética próximo al del simbolista francés maillarmé stefan maillarmé que también lo lo hemos recordado y citado en poema diario en 1932 publicó su primer libro en prosa titulado coluri este mismo año se casa y poco después comienza a trabajar como redactor de la revista de arte civot vida siguió escribiendo y dando a la prensa libros de prosa como torso y nueva poesía de un estilo vanguardista como piedra bienes 1937 más tarde emprendió un viaje a parís donde visitó a otros intelectuales checos que vivían en en la capital de francia y centro cultural de europa joseph sima bedricks vanisieck antonin kival en 1938 con la amenaza de hitler en el poder y el expansionismo nazi holland vladimir holland comenzó a escribir una poesía más comprometida con los sucesos terribles que estaban sucediendo en su vecino país de alemania y en chicozlovaquia también septiembre de 1938 es es estos estos poemas justamente de este año sigue colaborando con revistas como la del teatro de burián interesado en la por la poesía española contó con la colaboración del hispanista vaclav cerny para traducir la fábula de polifemo y galatea de góngora en esos años siguió editando libros de poesía escribiendo ininterrumpidamente en de entre entre 1941 y 1943 hace una recopilación de poesía tradicional checa en colaboración con fran tisek alas titulada amor y muerte asimismo fue redactando un diario que comprende los años de la ocupación nazi al que tituló trapos huesos piel en 1947 una vez liberada checoslovaquia por el ejército soviético aparecieron soldados del ejército rojo y a ti un año más tarde holland se trasladó a vivir al barrio praguense de campa en praga donde se encerró para el resto de su vida quizá motivado en parte por el hecho de que en esa época su poesía fue acusada de formalismo decadente por las autoridades comunistas por no responder al arte oficial que ordenaba el partido comunista dirigente desde esos esos años de 48 vivió en claustrado en su casita de campa y comenzó a escribir sus obras más importantes que trascendieron felizmente al extranjero rompieron el círculo de la cortina de hierro y aparecieron apareció la la el reconocimiento de su poesía en 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 el extranjero tiene varios premios internacionales y vivió enclaustrado en su en su casa prácticamente saliendo muy poco hasta su muerte vamos a ver de cuadernos hispanoamericanos un artículo y una selección antología y traducción de Clara Janés esta esta poetisa y crítica literaria española el cuaderno hispanoamericanos de el número 432 432 de junio de 1986 dice Clara Janés Holland el árbol más alto el árbol más alto del bosque checo en palabras de Luis Aragón Luis Aragón fue el amigo el poeta amigo de de André Breton fundador de del del surrealismo uno de los fundadores del surrealismo en París Vladimir Holland si inició su andadura poética por el camino de Mayarmé y cediendo a la tentación surrealista publicó abanico en delirio 1926 para desprenderse progresivamente de los moldes y dejar fluir el verbo en su intensidad metafísica el triunfo de la muerte en 1930 hasta llegar a una extrema simplificación de su lenguaje y convertirse en el portavoz del pueblo en pro de la liberación durante la guerra Teresca los libros Teresca Planetová 1943 en plena guerra soldados del ejército rojo 1947 repite Clara Janés lo que lo que acabamos de decir en 1948 es acusado de formalismo decadente y prohibido como reacción el poeta se encierra en su casa para no volver a salir más que en contadas ocasiones agrega Clara Janés que recibió el premio Edna Taormina en 1966 y gracias a este importante premio poético fue conocido internacionalmente vamos a leer un poema de Vladimir Holland citado en cuadernos hispanoamericanos por Clara Janés la selección del libro Dolor de Ediciones Hiperión Madrid el poema se titula Temeridad está dedicado en recuerdo de Jega Kiv Demi y dice así hace ya mucho tiempo que quieres escribir un poema tan sencillo y diáfano que sería invisible que no estorbaría a nadie aquí pero tal vez un ángel lo leyera y has pensado a menudo que debería cantar un poema así aunque sientes que cualquier cosa solo que tan sencilla y diáfana que lo obligara a ser invisible Vladimir Holland tu resistencia silenciosa treinta años de tu vida encerrado en tu casa en la Checoslovaquia bajo el yugo comunista la prohibición y el desprecio que te hicieron en 1948 se prolongó hasta tu muerte en 1980 con 74 años pero nosotros te recordamos el pueblo te recuerda la poesía está presente en ti y en todos los que te leen gracias Vladimir Holland un minuto de poesía puede cambiar nuestra jornada ¿sí? nuestra vida también nuestro mundo puede pintarlo puede embellecerlo ¿verdad? y el mundo de otros también vamos a difundirlo gracias amigos por ver este programa vamos a difundirlo vamos a difundirlo